Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Los motivos detrás del nuevo acercamiento entre Kim Jong-un y Vladimir Putin, el dictador norcoreano, podría ser de mucha ayuda al jefe de Estado ruso en su invasión a Ucrania. Se espera una contribución en armamentos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El líder norcoreano Kim Jong-un podría reunirse pronto con el presidente Putin y discutir posibles acuerdos de armas, ha dicho un funcionario de seguridad nacional de Estados Unidos. Señalando lazos más profundos entre los dos países en su enfrentamiento con Washington. A medida que ha ido creciendo el aislamiento de Rusia por su conflicto en Ucrania, los analistas afirman que ha visto un valor creciente en Corea del Norte. Por su parte, las relaciones de Corea del Norte con Rusia no siempre han sido tan cálidas como lo fueron durante el apogueo de la Unión Soviética, pero ahora el país está cosechando claros beneficios de la necesidad de amigos que tiene Moscú. Recuerde quedarse hasta el final de este video para más información. No olvides suscribirse y dejar un comentario. Gracias por estar acá. Noticias al día. El presidente Putin ha tenido un papel central en los acuerdos de grano con Rusia mediados por Turquía. Unos acuerdos que fueron suspendidos por Rusia en el pasado mes de julio. Acuerdos que son claves para el suministro de grano a países especialmente necesitados en el mundo. Y ahora vemos que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reunió con Vladimir Putin precisamente para intentar reanudar también estos acuerdos. Se piensa que existen posibilidades, pero todavía no se ve un cambio de posición en lo que es Vladimir Putin. Escuchemos. Tenemos mucho de qué hablar, incluyendo desde el punto de vista de garantizar la seguridad en la región. Por supuesto que no vamos a ignorar los problemas relacionados a la crisis ucraniana. Sé que hay preguntas sobre el acuerdo de granos. Estamos abiertos a negociar sobre el tema. Todo esto cuando vemos que Rusia intenta impedir lo que son las exportaciones de granos realizadas por Ucrania a través del río Danubio, llegando hasta Rumanía y desde aquí siendo exportadas. Vemos que hay un gran número de ataques con drones rusos contra los lugares utilizados por Ucrania a orillas del Danubio para exportar estos granos. Ya le adelantaba que Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan se reúnen en la ciudad rusa de Sochi. Se prevé la discusión sobre la posible reanudación del acuerdo de granos, al que apoya Ankara. Asimismo, medios revelan que el líder turco se ofrecerá como mediador en el conflicto ucraniano. La reunión se da tras dos ataques rusos contra la infraestructura portuaria en la provincia de Odessa. El presidente turco ya se encuentra en Rusia. El encuentro de los líderes tiene lugar en la ciudad de Sochi y justo en este lugar, durante las próximas horas, se debatirán los temas cruciales no solo para la región, sino para varios países del mundo. Según adelantaban los medios turcos, Recep Tayyip Erdogan se ofrecerá como mediador para el arreglo del conflicto ucraniano. Y también se sabe que el líder turco considera que la clave de esta solución está en la reanudación de la llamada iniciativa del Mar Negro, también conocida como el Acuerdo de Granos. Los líderes dijeron un par de palabras antes de sentarse a la mesa de las negociaciones. Les propongo escuchar ante todo qué es lo que dijeron. Tenemos de que hablar en términos de garantizar la seguridad en la región. Por supuesto, no ignoraremos las cuestiones relacionadas con la crisis ucraniana. Sé que tiene la intención de plantear preguntas sobre el Acuerdo de Granos. Estamos abiertos a negociar sobre este tema. Se puede decir que el mundo entero ha puesto sus ojos en el Acuerdo de Granos. ¿Qué pasará? ¿Cuál será el resultado? Todos tienen expectativas. Creo que después de nuestros contactos y durante la conferencia de prensa daremos al mundo el mensaje necesario. Este paso será de gran importancia, especialmente para los países africanos subdesarrollados. Pues ya lo oyeron. El Acuerdo de Granos estará en el centro de las discusiones de esta jornada. Cabe destacar también que este acuerdo era destinado para facilitar las exportaciones de los productos agrícolas ucranianos a los mercados mundiales. Así, el pasado 18 de julio, Moscú informó sobre su oposición a la prórroga del convenio. Desde la Cancillería rusa recordaron que los objetivos de este tratado, pues estos pactos se alcanzaron con los objetivos humanitarios de garantizar la seguridad alimentaria mundial, reducir las amenazas de la hambruna y también ayudar a los países necesitados de Asia, África y América Latina. Sin embargo, según la parte rusa, la exportación de alimentos ucranianos pasó casi inmediatamente a tener un carácter puramente comercial y hasta el último momento estuvo destinado a servir a los intereses de Kiev y sus patrocinadores occidentales. Además de esta razón, lo que empujó a Moscú a no prolongar este acuerdo fue que Occidente no cumplió las promesas dadas a Moscú y siguió imponiendo restricciones contra Moscú, bloqueando también las transferencias bancarias, los servicios de seguros, logística, de transporte y los suministros de piezas de recambio y los activos extranjeros. Y mientras tanto, sabemos que Rusia atacó la infraestructura estratégica militar en Ucrania. ¿Qué datos tiene sobre ello? Efectivamente, desde el Ministerio de Defensa de Rusia informaron que sí fueron realizados varios ataques contra los puertos en la provincia de Odessa. Se precisa que se destruyeron talleres donde Kiev fabricaba lanchas no tripuladas usadas en atentados. Son los objetivos puramente militares. Es lo que informaron de momento desde el Ministerio. Bien, ahí tenían amigos de videos. Mundo, las repercusiones tras el encuentro entre Vladimir Putin y Yassid Tarif Erdogan, presidente de Rusia y presidente de Turquía, respectivamente. Uno de los temas centrales a tratar, aparte de lo geopolítico, está nuevamente en causar el acuerdo para exportar grano al mundo, toda vez que Rusia tras la invasión a Ucrania no ha permitido que las cargas o embarcaciones de trigo zarpen hacia el mundo, particularmente el grano ucraniano. Recordemos que entre Rusia y Ucrania exportan el 30% del grano mundial. Y si no sale este trigo y si no se reparte en el mundo, se puede venir una hambruna. Comenten. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.